Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video tutorial de uñas aquí con su amigo D1Nails En esta ocasión les traigo una petición de alguna de mis suscriptoras aquí en el canal Ella me estuvo pidiendo un diseño de salón, o sea de uñas cortas de salón en tonos dorados Y yo le metí el color champagne para cambiarle un poquito a los colores de las uñas Y pues traérselos a mostrar y traérselos a mostrar a ella también Esperando que les guste, de todo corazón te los traigo con mucho cariño Y pues bueno, vamos a empezar Y bueno, mientras ustedes van viendo lo que son los productos y el pincel que vamos a estar utilizando Yo voy a empezar a mandarles algunos saluditos Ahí vayan ustedes viendo lo que es el diseño, es fácil, el video se explica solo Pero pues les quiero mandar los saluditos La primera persona que me pidió un saludito es Miriam Castellanos Un saludo enorme hasta donde te encuentres amiga Muchas gracias por ver mis videos y comentarlos Y siempre estarme siguiendo por mi canal y por todos los videos que estoy haciendo También déjenme ver otra personita que quiera que le mande saludos Aquí los estoy viendo en los comentarios del otro video Y pues muchas gracias chicas por todo ese apoyo que me dan aquí en el canal Por todos los bellos comentarios que me dejan Por todas aquellas personas que se toman el tiempo de ver cada video que les subo Y pues bueno, otro saludo para mi amiga Inmelda Díaz Rizo Muchos saludos amiga hasta la Ciudad de México Muchos saludos enormes y muchas bendiciones también Y vamos a seguir con mi amiguita Sara Negrete Nelly Dazotelo Rosa Gutiérrez Guille Martiñon Saludos hasta Puebla, México De Guille Martiñon Saludos amigas Amiga hasta Puebla, México Y a mi amiguita Liz Grajeda de Cuauhtémoc, Chihuahua Ella es de muy cerquita de por donde yo vivo aquí en Chihuahua, Chihuahua Y este también saludos a mi amiguita Gaby Barsenas A Edith Jaramillo A Silvia Ponce A Mayeli Montes Saludos amiga A Arianet Martínez Alcántara A Adela Zavala Alexandra 1, 120 No, Alexandra 123 Gamer 123 A Julieta Velasco Alexandra Medina A Merri Alvarado A Marisuz Marisuzana Noriega Saludos a todos ellos que les estoy nombrando aquí en el video Aquí me voy a dar un poquito más de prisa Aunque ustedes digan que Ay no, eso es un video de saludos Pero no chicas Pues yo se los quiero agradecer Y les quiero mandar un saludo enorme a todas ustedes A Marisuzana Noriega Ya les había dicho A Shio Flores Alejandra Ansures A Nenis Neos 32 A Carmen Ramos Mejía A Miranda Miranda A Nayeli Capistran Saludos amiga A Rose Ramírez A Miki y Mike Márquez A Vicky Durazno A Lisa Montealban A Bembona Alegre A Marta Lucena A Ruth López 961 Neos A Hilda Sánchez A Rosaliz Ortiz A Charis Hernández Angélica Alzate Y a Ya se acabaron amigas Ahí ya no sigue ni una más Y bueno Muchos saludos a todas ustedes Las que hayan nombrado Espero que les haya gustado su saludito Y espero que hayan oído su nombre Aquí en lo que es Este video También me faltó También me faltó Acá nombrar a Coni Brito Neos A Adriana Mata A Lorena Gámez A Cristi Rey Me faltó ya Jelín Salazar Blaise Here Que ella me sigue O me ve Desde Brasil Está Sus comentarios Están en Pues en Brasileño Entonces no la entiendo Muy bien Pero En el comentario Me puso Así como que Brasil Brasil Y también a mi amiga Neos Cari Vera A Moni Rangel A Mire Mireisis López A Talia Kumi A Blanca Niki A Diana Ortega A Beatriz Santos Gavitas Neos León Y un saludo a todas ustedes amiguitas Muchas gracias por haber Me dejado su comentario En el video anterior Muchas gracias por tanto apoyo Como les digo Y pues bueno Este ya después de haberles Mandado su saludito Esperando que los hayan oído Este pues yo les quiero Aquí ya narrar Lo último del video Aquí estamos poniendo La última perla En área de punta Para encapsular Terminar en Encapsulado Lo puse Y después lo estuve Infuminando hacia la parte De cutícula Aquí ya vamos a limar Vamos a empezar a Estructurar lo que es La uña Primero retiramos Faldones Después vamos a darle Alineamiento a los laterales Si se fijan Esta uña Son las del número 2 Súper pequeñas Son de salón Son las usuales Que te hacen en un salón Y después vamos a darle Una limada envolvente En toda la superficie De la uña Para darle estructura Y este finalizado Lo que es el limado Después de esto Chicas Vamos a empezar a pulir Hay que pulir muy bien Recuerden que yo siempre Les aconsejo Que siempre hay que pulir No porque la vecina O Juana O Shana No pulan Ustedes tampoco van a pulir Ustedes deben de dejar Su trabajo muy limpio Este Y presentable Para que las clientas Vuelvan con ustedes Y bueno Aquí solamente Estamos retirando Líneas Y después estamos puliendo Vamos a dar una pulida Muy bien Hay que retirar Filos de las uñas Por debajo Y en la punta Para quitar esos Filitos que nos quedan Al momento de estar Limando con la lima Así en 100 Y pues aquí Ya limpie las uñas O les quité El residuo de polvo Aquí como pueden ver Pueden ser Un poquito mejor Más limpias Y bueno Aquí la primera Opción De esta Uña Fue poner Un pinito De navidad Chicas Y como les iba diciendo La primera Primera opción Para este diseño Era un pinito De navidad Como que tipo Para esa temporada Lo quería hacer Lo que es Este diseño Y con una pintura Acrílica blanca De fantasineos Y este pequeño liner Que yo le corté Un poquito de cerdas Para que me quedara Más delgado Y así poder manejarlo Un poquito mejor Hacer líneas Más este Más delgadas Pues le hicimos Lo que es la figurita De este pino Pero la verdad El último no me gustó Y lo estuve cambiando Por otro tipo de diseño Que más adelante Ustedes lo van a estar viendo Aquí la verdad Ni el tiempo Que duré Haciéndole Lo que son las texturitas Con este Color negro De fantasineos También que es la pintura Y delineándole Alrededor A este pinito La verdad No les quise quitar Este pedacito Porque muchas veces Yo quito Algunos Errores que hago Entonces Mejor este Lo dejé Y bueno Este es el diseño Que va a quedar Ya finalizado Aquí en este diseño Vamos a estar haciendo Lo que es Como una tipo Cuadrícula En la uña De diferentes Con diferentes Líneas En Diferente Posición De diagonal Vamos a estarlo Aplicando Lo más Preciso Lo más Delgado Que se pueda Y lo más Recto Que se pueda Y bueno Aquí solamente Las estoy invirtiendo Para formar Lo que es la Cuadrícula Para después En cada Punto Donde se forma La X Poner Un Swarovski Y darle Ese diseño A estas Uñas Ustedes aquí Ven que Algunas líneas Me quedan un poquito Más anchas Que otras Pero al finalizar Yo con un pincel Y poquita acetona Le quito lo que es El residuo De De las líneas Que me puedan quedar Más anchas Que otras Y la verdad Quedó muy bonito Este diseño A mi me gustó Bastante Espero que también A ustedes les guste Si lo llevan A la práctica Si lo quieren recrear Lo pueden hacer Recrearlo Quitarle Ponerle O hacerlo En cualquier tipo De punta Que ustedes más prefieran O en el largo Chicas Que ustedes más prefieran Recuerden que son Solo ideas Que yo les traigo A compartir Y recuerden Que estos videos Que yo les subo Y estos diseños Se los subo Para eso Para que ustedes Lo recreen O le pongan O le quiten Y si les gusta Tal y cual está El diseño Ustedes lo pueden hacer Así Entonces No me digan No me pidan Con que Permiso De que Si lo pueden agarrar Lo pueden hacer O recrear Ustedes Háganlo Recreenlo Sin pedir permiso Chicas Que para eso Está este canal Para traerles Esas ideas Y esperando Que a ustedes Les gusten Y muchas gracias Por tanto Como les digo Tanto apoyo También Si son nuevas O nuevos Por este canal Suscríbanse En la parte De aquí abajo No sé si A la derecha A la izquierda Está un botoncito rojo Solamente hay que darle Un clic Y también Darle un clic O presionar La campanita Que está A un costado Del botoncito Para que Youtube Les notifique Cada vez Que yo suba Un video Y ustedes No se los pierdan Recuerden Que yo Casi siempre Por lo regular Subo uno Por día A veces Me despierdo Como un día O dos Pero Este Nunca pasa De ahí Yo trato De subirles Uno a diario Y bueno También Síganme por Instagram En la descripción Del video Estará lo que Es el link A mi Instagram Y bueno Este es el resultado final Esperando que les haya gustado Son unas uñas Muy sutiles Muy fáciles De hacer Muy de salón Pero pues Con todo cariño Como les digo Y esta como fue una petición Traté de hacerlo Este Lo más rápido posible Puesto que Esto es para Este diseño Lo querían para el domingo Y pues Esperando que les haya gustado También recuerden Vivir para soñar Y crean para inspirar Yo soy su amigo Dibonados Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez 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 Chayito Valdez